Una de las zonas que ha sido afectada por los cultivos ilícitos en Colombia ha sido el Bajo Cauca Antioqueño. Hasta allí llegó el director mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov, en su reciente visita a Colombia para ver en terreno la forma como familias campesinas que fueron afectadas por los cultivos ilícitos avanzan en un nuevo rumbo en su vida personal y laboral. Allí pudo compartir con familias guardabosques y vinculadas a los programas de desarrollo alternativo el lanzamiento del primer chocolate de mesa producido por estas comunidades. Este chocolate de mesa es un producto que se suma al portafolio de la Asociación Municipal de Cacao Cultores de Anorí, Antioquia, que agrupa a 172 familias quienes se han consolidado como cultivadores de cacao. Este chocolate y las chocolatinas de Anorí son comercializados en los supermercados Éxito, en donde Fedotov fue testigo de honor del logro de estos colombianos. 40% de las hectáreas de cacao sembradas en Colombia hoy son, gracias al programa de desarrollo alternativo, de 120.000 hectáreas, 58.000 pertenecen a cultivos lícitos de cacao. El 40% de las hectáreas de caucho sembradas en Colombia hoy pertenecen a programas de desarrollo alternativo, el 13% de los cafés especiales. Es un programa que ha comenzado a producir resultados. En su visita a Colombia también evaluó los logros en los programas de desarrollo alternativo junto con el director de Acción Social. Primero que todo, quiero felicitar al señor Molano por el manejo que ha hecho del programa de desarrollo alternativo más exitoso y más grande en el mundo. Es impresionante, no solamente las cifras que han arrojado, sino también el presupuesto que se ha invertido, pero especialmente los resultados que han logrado. En Colombia, Fedotov pudo comprobar que el cambio de vida de cientos de colombianos a través del desarrollo alternativo es una realidad que vale la pena ser copiada por otros países que sufren las consecuencias del tráfico de drogas.